¡Suscríbete al canal! Este espectro que estáis viendo de fondo en pantalla, este nuevo espectro aparece brillante, es fluorescente y dices wow, mola, supongo que es el punto, pero ¿cuál es el shader más brillante que podemos aplicarle para sacarle máximo partido? Ese es jade de gambito. Para quienes no lo supáis, este shader es el más brillante sin excepción en todo el juego y hoy hay cientos de shaders, muy poca gente sabe esto, lo compartí solamente una vez cuando de hecho las capas de solsticio de héroes, básicamente brillaban de forma que casi cubría toda la pantalla, el brillo era increíble. Y ocurre básicamente lo mismo con este espectro, no es tan exagerado como lo de la capa, porque es un pinche espectro, pero de cualquier forma este es el espectro más brillante que podéis tener dentro del juego. Y de nuevo, ese shader jade de gambito que lógicamente se consigue en gambito y de hecho no sé si se puede seguir obteniendo actualmente, que yo sepa era a través de gambito, pero si os fijáis será temporada de los dignos. Así que no os puedo confirmar si se puede obtener, lo que sí os puedo decir es que podéis ir a comprobar si lo tenéis o no para sacar de partida y en cualquier caso darle caña a gambito de nuevo. No sé si se puede conseguir actualmente, pero merece mucho la pena que echéis un vistazo a ver si lo tenéis para ponérselo a este espectro y de hecho que lo consigáis esta semana, que se puede conseguir con polvo luminoso, lógicamente, además antes de que termine el evento. Y luego le sacáis partida al shader con este u otros ítems cosméticos. Ahora, mientras hacía este vídeo y buscaba otro shader que poder aplicarle al espectro y que sea realmente distinto al resto, encontré este vídeo de este youtuber bastante pequeño, Zayn, os dejaré el link a su canal abajo en la descripción, en el que básicamente descubrió que este shader, coral iridescente en español, lo podéis utilizar para cambiar el color de forma reactiva. De modo que es el único shader que reacciona a las distintas actividades. Si es realmente extraño, es posible que sea un bug, porque cada vez que cargas una actividad distinta, ya sea una zona de patrulla o gambito, lo que sea, cambia de color. No es que tenga uno específico para cada actividad o cada lugar, sino que cambia de color cada vez que entras en una actividad o que cambias de lugar. Así que es un dato también realmente curioso e interesante para los fans de los cosméticos eShaders, ahí lo tenéis. En fin, era un pequeño vídeo para compartir esta curiosidad con vosotros, que sí que hay algunos a los que les encanta este tipo de cosas, pero de nuevo, pocos vídeos hay que haga de cosméticos. Ya veré en adelante si hago algún otro, porque hay algún otro que quería hacer, que tenía por ahí. Pero es que claro, hay noticias y guías que le quitan el sitio y de cualquier modo pronto puede que haga vídeos de esos. Y de hecho, si tenéis ideas, dejadlas abajo en los comentarios. Espero por ahora haya estado. Espero que os haya gustado el vídeo, os haya parecido interesante, espero que os hagáis un muy buen fin de semana. Suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo, o en otro si vas a checarlo. Adiós. Suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo, o en el próximo vídeo, o en el próximo vídeo, o en el próximo vídeo.